Capítulo 11 Supongo que sí, dijo Garland. Señaló con el dedo al cazador de recompensas Phil Resch. Pero le advierto una cosa. No le gustará a usted el resultado del test. ¿Acaso sabe cuál será? Preguntó Resch, visiblemente sorprendido y algo disgustado. Con absoluta seguridad, contestó el inspector Garland. Está bien. Subiré a buscar el equipo del test de Bonelli. Se dirigió a la puerta, la abrió y dijo, Volveré en unos minutos. Desapareció en el pasillo y la puerta se cerró. El inspector Garland abrió el cajón derecho de su escritorio, buscó algo y sacó un tubo láser que hizo girar hasta que apuntó a Rick. Eso no cambia las cosas, dijo Rick. Resch ordenará un análisis post-mortem de mi cuerpo, como el que le han hecho a Polokov, y seguirá insistiendo en que usted y él mismo se sometan al, ¿cómo es que se llama?, test de arco reflejo de Bonelli. El tubo láser no cambió de posición. Hoy ha sido un mal día, dijo Garland, especialmente desde que entró Cramps con usted. Tuve una intuición, y por eso intervino. Bajó el arma poco a poco. Por fin, se encogió de hombros. La guardó nuevamente en el cajón, lo cerró y le puso llave en el bolsillo. ¿Qué demostrarán los test?, preguntó Rick. Reggie es un maldito idiota, dijo Garland. ¿Realmente no lo sabe? No, no lo sabe. No tiene la menor idea. De otro modo, no podría trabajar como un cazador de recompensas. Es una profesión para seres humanos, no para androides. Garland señaló la cartera de Rick. Conozco a todos los demás sospechosos a quienes usted debía someter al test y retirar. Hizo una pausa y continuó. Todos venimos de Marte en la misma nave. Reggie no. Se quedó allá una semana más, mientras le ajustaban la memoria sintética. Él, o mejor esa cosa, guardó silencio. ¿Y qué hará cuando lo sepa? No tengo la menor idea, respondió Garland. Desde el punto de vista intelectual, será interesante saberlo. Puede matarme, matarse, o quizá lo mate usted. Puede matar a cualquiera, humano o androide. He oído decir que esas cosas ocurren cuando un androide posee una memoria cinética y cree que es un ser humano. Pero usted está dispuesto a correr el riesgo. Escapar ya era mi riesgo. Y también venir a la tierra, donde ni siquiera se nos considera animales. Donde un gusano es más deseable que todos nosotros juntos. Garland, irritado, tironeaba de su labio interior. Usted se encontraría en mejor posición si Resch lograra aprobar el test. Entonces el resultado sería predecible. Para él, yo sería un andrillo que es preciso retirar cuanto antes. Pero no será así. Y usted correrá tanto peligro como yo, Deckard. ¿Sabe usted por qué me equivoqué? No sabía que Polo Coff era un androide. Debe de haber llegado antes. Sin duda ha sido así. En otro grupo. Sin el menor contacto con el nuestro. Ya estaba cómodamente instalado en la WPO cuando nosotros llegamos. Y yo pedí un análisis que no tendría que haber pedido. Desde luego, Krams cometió el mismo error. Polo Coff estuvo a punto de liquidarme, observó Rick. Sí, tenía algo especial. No creo que hubiera poseído el mismo modelo de unidad cerebral que nosotros. O tal vez esta ha sido manipulada o mejorada. De modo que era desconocida hasta para nosotros. Sea como fuere, el resultado era muy bueno. Casi demasiado bueno. Cuando llamé a mi casa, dijo Rick, no conseguí comunicación. ¿Por qué? Todas las líneas de videófono son internas. Y están conectadas con varios despachos dentro del edificio. Esta es una empresa homeostática, Deckard. Un sistema cerrado, separado del resto de San Francisco. Conocemos a los demás, pero los demás no nos conocen. A veces alguna persona aislada llega hasta aquí. O traemos a alguien, como lo hicimos con usted, para protegernos. Señaló convulsivamente la puerta. Aquí viene Phil Rush. Phil Rush, muy contento con su equipo modelo y portátil. No es un encanto. Y solo conseguirá destruir su propia vida, la mía y posiblemente también la suya. Los androides no parecen capaces de ampararse unos a otros en momentos difíciles. Tiene usted razón. Aparentemente, carecemos de un don específico de los humanos. Creo que se llama empatía. Se abrió la puerta. Apareció Phil Rush con un objeto del que pendían cables. Aquí está, dijo, cerrando la puerta. Luego se inclinó y conectó el aparato. La mano derecha de Garland apuntó a Rush, quien junto con Rick Deckard se dejó caer. Mientras lo hacía, Rush disparó su tubo láser contra Garland. El rayo láser, dirigido con una precisión que era fruto de años de adiestramiento, partió la cabeza de Garland, que cayó sobre su escritorio. Su láser miniaturizado rodó de su mano. El cuerpo resbaló del sillón y cayó del lado del suelo pesadamente. No tuvo en cuenta que este es mi trabajo. Dijo Rush, poniéndose de pie. Puedo ver lo que se propone hacer un androide. Supongo que a usted también le ocurre. Dejó su arma, se inclinó y examinó con curiosidad el cuerpo del inspector. ¿Qué le dijo mientras yo no estaba? Que era un androide. ¿Y que usted? Rick se interrumpió mientras su mente calculaba. Seleccionaba posibilidades y resolvía decir otra cosa. Se daría cuenta en unos minutos. ¿Nada más? Que este edificio está infestado de androides. Eso hará difícil que usted y yo podamos salir de aquí. Por supuesto, yo tengo autoridad para salir cuando quiero. Incluso llevando un prisionero. Escuchó. No llegaba ningún ruido del exterior. Creo que nadie ha oído nada. Y no hay micrófonos ni monitores como tendría que haber. Rosó cuidadosamente el cuerpo caído con la punta del pie. Es notable la capacidad psiónica que se desarrolla con este trabajo. Yo sabía que estaba decidido a disparar antes de abrir la puerta. Y me sorprende que no lo haya matado a usted. Estuvo a punto de hacerlo, dijo Rick. Me apuntó con un gran tubo láser utilitario. Pero era usted quien le preocupaba y no yo. El androide huye cuando el cazador de recompensas persigue, dijo Resch sin el más leve humor. A propósito, usted debería volver a la ópera y sorprender a Luba Luft antes de que nadie de aquí tenga la oportunidad de ponerla sobre aviso. Tal vez debería decidir ponerlo sobre aviso. ¿Los considera usted objetos? Lo hacía antes, respondió Rick, cuando tenía problemas de conciencia con mi trabajo. Me preservaba pensando que eran objetos, pero ya no es necesario. Está bien, iré directamente a la ópera, suponiendo que usted pueda sacarme de aquí. Deberíamos poner a Garland en su sillón, dijo Resch y alzó el cuerpo. Lo colocó ante el escritorio en una postura razonablemente natural, si no se miraba de cerca. Apretó la tecla correspondiente del intercomunicador y dijo. El inspector Garland ordena que no se le pasen llamadas durante media hora. Está realizando una tarea que no admite interrupciones. Muy bien, señor Resch. Phil Resch soltó la tecla y dijo. Voy a esposarlo. Naturalmente, será solo mientras estamos en el edificio. Cuando estemos en el coche aéreo, quedará libre. Extrajo unas esposas y las cerró sobre la muñeca de Rick y sobre la propia. Vamos ahora, terminemos con esto. Cuadró los hombros, respiró hondo y abrió la puerta del despacho. En todas partes había policías uniformados. Ninguno prestó particular atención a Phil Resch ni a Rick, mientras atravesaban el pasillo hacia el ascensor. Lo que temo es que Garland tenga en el cuello una de esas piezas que advierten de la muerte, dijo Resch mientras esperaba. Pero, se encogió de hombros, la alarma ya debería de haber sonado. Esas cosas no valen nada. El ascensor llegó. Varios hombres y mujeres de aire vagamente policial descendieron y se dirigieron ruidosamente por los pasillos a sus diversas ocupaciones, sin prestar atención a Rick ni a Resch. ¿Cree que en su departamento policial me aceptaría? Preguntó Resch, mientras las puertas del ascensor se cerraban y ambos quedaban aislados. Oprimió el botón del terrado y el ascensor subió silenciosamente. Después de todo, me he quedado sin trabajo, para decir lo menos. Con cautela, Rick respondió. No veo inconveniente, aunque ya tenemos dos cazadores de recompensas. Y pensó que debería decírselo, que no hacerlo era cruel y poco ético. Señor Resch, usted es un androide. Me saca de este lugar y esta es su recompensa. Enterarse lo que es usted, lo que para nosotros dos es una abominación, la esencia misma de lo que nos hemos comprometido a destruir. No logro recobrarme, dijo Phil Resch. Me parece imposible. Durante tres años he estado trabajando las órdenes de un androide. ¿Cómo no tuve una sospecha y no hice algo antes? Quizá no haya sido tanto tiempo. Tal vez se han infiltrado recientemente. Han estado aquí todo el tiempo. Garland es mi jefe desde el comienzo, hace ya tres años. Por lo que él me dijo, llegaron juntos, en grupo, a la tierra. Y eso no fue hace tres años, sino unos pocos meses. Entonces, en algún momento existió un Garland auténtico, respondió Phil Resch, que fue reemplazado. Su rostro delgado se torció, esforzándose por comprender. En caso contrario, debo pensar que me han colocado un sistema de falsa memoria y que mi idea de tres años con Garland es un recuerdo impreso. Su cara estaba convulsionada por el creciente sufrimiento. Pero solo a los androides les ponen memorias sintéticas. El método se ha revelado ineficaz en los seres humanos. El ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron. Al frente se encontraba el mínimo aeropuerto del departamento policial. La única presencia era la de los coches aéreos aparcados. Este es mi coche, dijo Phil Resch, abriendo la puerta y urgiendo a Rick a entrar. Sentado ante los mandos, encendió el motor y un momento más tarde se elevaban con dirección al norte, hacia la ópera. Resch, preocupado, conducía impulsado por sus reflejos. Su atención estaba centrada en una serie de reflexiones cada vez más sombrías. Escuche, Descartes, dijo de repente. Después de retirar a Luba Luft, querría que usted... Usted sabe. Su voz ronca y atormentada estalló. Que me aplique el test de Bonelli o el de empatía. Tengo necesidad de saber. Podemos ocuparnos de eso más tarde, respondió evasivamente Rick. No quiere hacerlo, ¿verdad? Phil Resch lo miró con perspicacia. Pienso que usted sabe ya cuál será el resultado. Algo le ha dicho Garland, algún hecho que yo ignoro. Va a ser difícil incluso para los dos juntos resolver el caso de Luba Luft. Yo solo jamás podría. Deberíamos atender a eso antes que nada. No es solamente una falsa memoria, dijo Resch. Yo tengo un animal. No un pseudo-animal, sino un verdadero, una ardilla. Y quiero a esa ardilla, Descartes. Todas las mañanas les doy de comer y limpio su jaula. Y por la noche, cuando vuelvo del trabajo, la dejo en libertad de mi piso y ella corre por todas partes. Tiene una rueda en la jaula. ¿Alguna vez ha visto correr una ardilla dentro de una rueda? Corre y corre. Y la rueda gira, pero la ardilla siempre está en el mismo lugar. Y sin embargo, a Buffy eso le gusta. Supongo que las ardillas no son muy inteligentes, dijo Rick. Continuaron el viaje en silencio.